Música Me hablabas de Marcelo Bielsa, yo lo tuve en América, ¿ese era como tu referente? O sea, si tú tuvieras que elegir un tipo, la filosofía actual de Matías Almeida para dirigir, sus conceptos de juego, su forma de relacionarse con el jugador, que ahorita vamos a pronunciar, ¿Bielsa sería, digamos, una piedra angular en ello? Yo creo que, más que nada, es una metodología de trabajo parecida, porque yo digo que el entrenador que quiere imitar a otro entrenador ya no tiene su propia personalidad. Sí, digo que he tenido grandes entrenadores, en el caso de Marcelo, que para mí lo pongo ahí arriba, lo tuve a Eriksson, lo tuve a Rigo Saki, a Daniel, Daniel también es uno de los mejores, lo tuve a Saqueroni, a Camacho, he tenido diferentes entrenadores de diferentes países, pero de los mejores. Entonces, de cada uno de ellos he sacado cosas. Y después tengo un estilo mío, que trato de que sea, de expresar lo que siento, pero sí, obviamente, agarro lo mejor de cada uno de ellos para reforzar mi idea. ¿Tu relación con el jugador es muy cercana? O sea, lo que me estás diciendo es, ¿o pretendes o intentas ser amigo del futbolista? ¿O manejas una distancia importante? Amigos, mirá, de cinco me quedaron dos y medio. Sí, normalmente, si no llega a más de los dos. Amigos, no. Sí me interesa tener un diálogo fluido, me interesa otro trato, no el trato de gritos, de imposición, de que te equivocaste. No, eso ya no va más para mí, en mi vida no existe. Sí, creo que un jugador, corrigiéndole errores, mostrándoselo en campo, entrenándolo, mostrándoselo en videos, hablándole, va a tener más chances de mejorar. Trato de llegarles de un lugar humano, creíble, y que él se pueda liberar conmigo. Si yo tengo un grupo de jugadores, que los tengo contenidos, porque todos tenemos problemas en nuestras vidas, con su papá, con su mamá, con sus amigos falsos que se la riman, con un montón de cosas, digo que no lo voy a poder explotar al máximo. Entonces, trato de llegar en todos lados para tenerlo liberado futbolísticamente y mentalmente. La tiene el Guadalajara, la tiene el Gullit, la van moviendo, está el segundo, atención, con Prisola, el Gullit, ¡qué golazo! ¡Gol! Nos tocó vivir cosas tal vez menos bolachas, había como menos información, antes tenías que ir a buscarla, hoy la información te llega y te abruma. ¿Cómo gestionar el recurso humano cuando están tan expuestos, digamos? Bueno, por ejemplo, Chivas tiene mucha gente que trabaja, tiene psicóloga, profesora de yoga, hay un montón de herramientas que le da este club para que el jugador pueda crecer como persona. Después hay realidades, digamos, decirle que las redes sociales no las utilicen tampoco está. Ahora hay que aconsejarlo. Claro, claro, cómo, el modo, la manera. Y después sí que están expuestos a muchas cosas. Entonces, contarles que la carrera nuestra se fue volando. Sí, duran dos patas, ¿cierto? Que valoren lo que tienen y que trabajen y que la expriman al máximo. Matías, un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Un placer. Muchísimas gracias. Y a mí, que estén de nuevo mejor amigo, háganle como quieran. Amigos de las Tecas Deportes, gracias. ¡Gracias!